El coque Muñiz, por cierto, nos lo encontramos este fin de semana y nos hablaba justamente de la relación tan íntima que hubo con su padre, a quien representó por más de 50 años. Y cantó con los llamas, creo, este fin de semana. Sí, exacto. Ahí lo vimos. Jorge El Coque Muñiz envió sus condolencias a la familia del compositor Rubén Fuentes, quien perdió la vida este fin de semana y reveló que quien más ha sentido dicha pérdida es su padre, Marco Antonio Muñiz. Escuche por qué. Fue el manager de mi papá durante casi 50 años. Entonces yo crecí con la música y con la dirección de don Rubén y en mi casa siempre reconocemos y sabemos que debemos en gran parte las cosas que hemos hecho por don Rubén Fuentes, mi papá sobre todo. Un músico destacado, violinista, que fue muy importante en la vida de Pedro Infante. Después él es uno de los integrantes del mariachi Vargas y él es el que logra darle este sonido al mariachi y pone por primera vez las trompetas. Es el que logra que el mariachi trascienda en el mundo porque lo hace sinfónico y logra que la música mexicana tenga una nueva forma de expresión musical. Minutos antes de esta entrevista, Coque compartió que había recibido un mensaje de Amanda Miguel para asistir a la misa que el próximo domingo 13 de febrero se ofrecerá en memoria de Diego Verdaguer en la Basílica de Guadalupe. Apenas escuché un mensaje de Amanda Miguel hace unos minutitos para que le van a hacer una misa muy bonita, creo que es en la Basílica. También era un personaje muy lindo, muy buen amigo, un artista muy completo, muy buen productor. Por último reveló una anécdota sobre el inesperado encuentro entre su padre con Marc Anthony hace algunos años, pues ambos se llaman igual, lo que obligó al puertorriqueño a cambiarse el nombre artístico. El papá de Marc Anthony es un señor puertorriqueño que en homenaje a mi papá le puso a su hijo Marco Antonio y cuando él saca su primer disco, creo que fue una versión de Juan Gabriel, no me acuerdo cuál, pero sale como Marco Antonio Muñiz. Y a mi papá le llaman para decirle había una persona y creo que por eso hay un cambio de Marc Anthony. Y ya después se encontraron varias veces, mi papá y él, y platicaron muchas veces. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. ¡México! ¡Gran pérdida! ¡Gran pérdida! Pero, bueno, el legado musical que deja es fuera de serie. Fíjate, yo no me acordaba de la música de Pedro Infante. Sí, claro. Y bueno, tú y yo crecimos con la música de Pedro Infante. Además, Patia, ¿cuántas generaciones, por ejemplo, empieza a llegar cuando Luis Miguel graba esa versión de la bikini? Bueno, todas las cosas de Lucero. ¿Lucero también? Sí. Claro. ¡Qué maravilla! Pues, qué hombre tan prolífico. José Alfredo Jiménez, los arreglos. Los arreglos que le hizo. Imagínate esa mancuerna de Rubén Fuentes y José Alfredo Jiménez. Yo me quedo con 100 años, pero con ojos cerrados. Sin duda. No, yo me quedo con todo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.